El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, se presentará en Calgary el sábado 17 de marzo como parte de su gira mundial 40 y Contando. Acompañado de su majestuosa orquesta, celebrando sus 40 años de vida artística en una noche cargada de emociones, nostalgia y mucho sabor. Información y tickets online en www.jokerentertainment.ca Joker Entertainment, no solo producimos conciertos, creamos momentos inolvidables.